Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Lectura del Espíritu Santo Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Palabra del Señor Ir al paso de Dios Ir al paso de Dios como una carta de ruta es lo que vamos viendo en este Evangelio Cuando uno sube a un avión o está esperando para subir Siempre ve que los pilotos entran primero, es su deber Ellos son los primeros que deben tomar rienda del avión Cuando uno les ve cómo están trabajando, checando, si todo funciona correctamente El aire del avión, la compresión, todo en el avión, cada botón tiene su sentido Y el piloto tiene que tener exactamente el control Pero no solo eso, cada avión también tiene su carta de ruta Y así es que cuando tiene que haber algún cambio de ruta Siempre el piloto pide el permiso y hasta que no le dan el permiso no cambia de ruta Todo está perfectamente calculado para poder salir desde donde se sale Y llegar hasta donde se quiere En el caso de este Evangelio, casi es lo que podemos decir Bueno, mejor voy a quitar el casi Exactamente está sucediendo el ir detrás de cada momento de la historia Punto por punto con perfecto control Todos siguiendo la carta de ruta Para empezar, Jesús, José y María Y voy a decir Jesús, José y María Aunque Jesús apenas es un niñito Pero los tres van siguiendo al paso de Dios cada uno de los momentos Dice así el Evangelio Transcurrido el tiempo de la purificación de María Transcurrido el tiempo Dejando que el tiempo se cumpla Según la ley de Moisés Ella y José Deciden entonces llevar al niño a Jerusalén ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en Belén Donde fueron a empadronarse Y en ese instante es que nació Jesús De Belén a Jerusalén Distarán, ¿qué? Un día entero de caminar Y el niño es pequeño Y María todavía está recuperándose Y José, ¿qué tiene que hacer? Pues cuidar con el mejor de los detalles A su esposa y a ese pequeño niño Les toca seguir una carta de ruta Porque están siguiendo la ley de Moisés Para presentarlo al Señor ¿Qué tienen que hacer? Ella, María, purificarse Como nos dice Levítico Precisamente toda mujer que concibe Si es un varón o una niña Debe purificarse Transcurridos esos días Entonces es que llevan a Jesús Para purificarse ella Y también presentarlo al Señor Los tres Siguiendo una carta de ruta Al paso de Dios ¿Qué misterio? Tres humildes y sencillos personajes Perfectamente cumpliendo los pasos de Dios ¿Quién es Jesús? Para darnos ejemplo a nosotros ¿Él necesitaba ser presentado al Señor? ¿Verdad que no? Presentaron a Jesús Quien no necesitaba ser presentado Se presentó María Para purificarse como manda la ley Y María era pura Desde el inicio de su vida Por los méritos previstos de Jesús José era un hombre sencillo Limpio, puro Claro que también Ellos van a cumplir la ley Purificarse María Presentarse Jesús Quien no tenía necesidad de purificarse Lo hace Para que tú y yo Que sí necesitamos de purificarnos Y que a veces no queremos purificarnos De verdad reconozcamos Que necesitamos esa purificación A mí me llama mucho la atención En ocasiones sugerirle a alguien Que está por ahí Sí, atrás Como que se quiere Que no se quiere confesar O por lo menos está ahí en la fila Con todos De los que están queriendo entrar Para confesarse Y termina que deja pasar a todos Y al final a lo mejor Saliendo yo con humor Con alegría le digo ¿Quieres confesarte? Estoy haciendo descuentos No, 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 no Padre Me responden muchas veces No, no, no Yo no necesito confesarme Cuando oigo este tipo de respuestas Muchas veces También contesto De esa manera Como muy libre Oye, pues Si no necesitas confesarte Porque no tiene ningún pecado Que dicha Haber conocido A la primera persona Que está sin pecado Y en vida Y que es limpia Y pura Y en vida Para entonces Oye, te voy a poner En ese nicho Que no tengo Todavía a quien poner Y ese es el nicho Del santo en vida Se ríen Me río Nos reímos Bueno El caso es como Hacerles fácil El camino para la salvación Así vino Jesús Así María También se prestó Para el camino Que Dios le tenía preparada Para que tú Y yo también Humilde y sencillamente Aceptemos Con humildad La carta de ruta Que Dios Nuestro Señor Nos tiene a nosotros Y mientras digo Jesús José y María Va al paso De Dios Resulta que también Simeón Va al paso De Jesús De nuestro Salvador El Evangelio nos dice Que impulsado Por el Espíritu Santo Simeón Le salió Al paso A Jesús Y es que Simeón Un hombre Como tú Como yo Yo creo que Nos podemos retratar Mejor En el caso De Simeón Simeón Era un hombre Sencillo Anciano La única Grande cosa Que tenía él Como tenemos Todos Y en eso Nos parecemos A él Esperaba La salvación Porque Dice El Evangelio Que el Espíritu Santo Le había dicho Que no vería la muerte Antes de ver Al Mesías Del Señor A mí me parece Que esta frase También se puede aplicar A nuestra vida Nosotros Quizá no hemos recibido Del Espíritu Santo Así de manera personal El mensaje Que no vamos a morir Hasta no ver Al Mesías Del Señor Pero yo puedo decirles Que sí Porque Jesús Ha venido Para que Todos No muramos Sin haber visto O haber tenido La oportunidad De la salvación ¿Me viste bien? Todos Desde que Jesús Vino Todos Estamos De alguna manera O de otra Recibiendo El mensaje Tú No morirás Sin haberte Dado cuenta Que tienes La oportunidad De salvarte Y que mientras Vivas En esta vida Tienes la oportunidad De salvarte ¿Te das cuenta? Sí Es algo Maravilloso Nada más Hace falta Que como Simeón Te dejes llevar Por el impulso Del Espíritu Santo Y le salgas Al encuentro Y vayas Al paso De Jesús Si Simeón Salió Al paso De Jesús En su Anciana Edad A lo mejor A ti No te va A tocar De anciana Edad Salirle Al paso De Jesús A lo mejor Te tocará A ti Pronto A lo mejor Te está Tocando Ahora En este Instante Salir Al paso De Jesús Y entonces Gozar De la Dicha De la Salvación ¿Qué te parece? Le has salido Al paso A Jesús Y la salvación Ya ha llegado A tu vida Y no Vas Entonces A morir Sin haber Hecho La experiencia De Jesús Cuando Entraban El niño Jesús Sus padres Todos Para cumplir Lo previsto Por la ley Se dio El encuentro Del que va Al paso De Dios Jesús José Y María Y del que va Al paso De Jesús Simeón O tú O yo Y en ese Encuentro Sale El canto Por boca Del anciano Simeón Que podría salir También el canto Tuyo Por tu propia Boca Y poderle decir A Dios Tú y yo Ahora Señor Que ya tengo Y he hecho La experiencia Tuya Puedes llevarme Verdad que muchos De nosotros Cuando logramos Esta experiencia De Jesús Cuando vamos Al paso También de Jesús Verdad que estamos Tan felices Que queremos decir Ah ah Que se acaba El mundo Ya ahora Como diciendo Que se congele Esta realidad De mi felicidad Y sea mi felicidad Para siempre Esa era La actitud Y la experiencia Del anciano Simeón Que podría ser Y quiero que sea La alegría De cada uno De nosotros Esta navidad Que sea la mejor Y que este año Si Dios nos concede Vivir El que viene Que lo vivamos Con la presencia De Jesús Y al paso De Jesús Porque bien dijo El anciano Simeón Mis ojos Han visto La salvación La luz Que tú eres Para alumbrar Las naciones Y la gloria La he visto Es Dios El que viene A ser luz De las naciones Pero primero Viene a ser luz De tu corazón Luz de tu alma Deja hijo mío Las tinieblas Que puedan haber En tu corazón Vive la paz Y la gloria De Dios En tu alma Deja a un lado Todo pecado Deja a un lado Toda tristeza Toda angustia Déjale a Dios Actuar en tu vida Deja que el sea La luz De tu pensamiento La fuerza De tu corazón La vida En tus alegrías Y en tus tristezas El confort El gozo La paz La tranquilidad En tus desasos ciegos Él es la vida Si Jesús Al paso Y al encuentro De Jesús Vayamos todos los días Como el anciano Simeón Le salió Al encuentro En el templo No es necesario Que nosotros Vayamos al encuentro De Jesús Al templo Cuando tengamos Que ir Vayamos Pero le podemos Salir a Jesús Al encuentro También en el trabajo Porque Jesús Está ahí también En el rostro De nuestros hermanos Le podemos salir Al encuentro De Jesús En el pobre En el necesitado En el que Nos está Con su boca O con sus ojos Pidiendo algo Alguna ayuda O en el que Simplemente Vemos sufrir A través de las páginas Del periódico Que vamos leyendo O a través De un anuncio En la televisión O un programa De noticias Donde se nos dice Que hay Personas necesitadas Y nuestro corazón Debe salir al encuentro De esas personas Aunque solo sea Con la oración Ahora Señor Puedes dejar Que tu siervo Vaya en paz Eran las palabras Del anciano Simeón Y que nosotros También podemos decir Igualmente Una vez que vivamos Ese encuentro Y lo sigamos viviendo Todos los días Ese encuentro Con Jesús Ah Aquí es donde me da miedo Me da miedo Casi seguir Pero es la verdad Y tengo que decirla Porque el evangelio Nos lo dice Y no puedo callarme Da miedo Terminar este evangelio Con las mismas palabras Con que termina A ti María Te atravesará el alma El dolor La espada Pero antes El evangelio dice Que José y María Estaban admirados De lo que estaba sucediendo Es algo maravilloso Como nosotros también Nos admiramos Que hoy El Señor Este aquí con nosotros Que este viviendo con nosotros Que haya venido Ahí nos haya salido Al paso que nosotros También queríamos buscarlo Y ambos nos encontramos Y en ese encuentro Nos quedamos maravillados De que no esperábamos Todo lo que estamos viviendo Y la paz Y la alegría Y el consuelo A pesar de nuestros dolores Y nuestros sufrimientos Y mientras todo esto También pasa a nosotros Y nos vamos admirando Que Dios hace Y teje La carta de ruta De nuestras vidas Entonces Esta admiración Por todo esto Que sucede hoy en tu vida Que se te remueve Todo tu sed Y que te encuentras Con la felicidad Del niño Que en tu corazón Vive ya Y que todo Lo que estabas viviendo Que parecía dolor Y que de hecho Sigue siéndolo Sin embargo Lo vives de otra manera Ya entonces La admiración Va acompañada De alegría ¿Verdad? Pero el dolor Ya lo vives Y probablemente Entonces Ya viviéndolo Pero encontrándote Que vives contento En medio del dolor Entonces No te sorprenda La misma frase Una espada Te atravesará el alma Tú sabes Tú sabes Que una espada Nos atraviesa el alma Todos los días Porque el dolor Es parte de la vida Pero tú sabes Que Jesús está contigo Y eso ya te hace Más fácil de llevar ¿Verdad que el dolor Es llevadero Cuando uno vive En oración Y cuando uno Tiene alma abierta Para admirarse De todas las cosas Que Dios va haciendo Con uno Y el gozo Que también ese dolor Nos produce Cuando lo vamos viviendo Como lo vivía María ¿Por qué no vamos Al paso entonces De Dios Y admirarnos Con lo que Dios Hace con nosotros Inclusive con el mismo dolor Que tanto gozo Nos trae ¿Por qué no vivir Al paso de Dios? ¿Por qué no entonces Estar más bien Abiertos al Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Con los ojos de Él Nos permita ver La carta de ruta Que Dios va trazando En nuestra vida Y así Todos seguimos La carta de ruta Y todos vamos a vivir Como María Felices sí Aunque una espada Atraviese nuestro corazón Todos los días Amén 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 Gracias por ver el video